Bueno, la novedad es que la Secretaría de Trabajo de Chubut nos ha mandado una notificación aplicándonos la conciliación obligatoria por 15 días y nos cita a una reunión virtual para el día 11 de agosto en la Secretaría de Trabajo para ver cómo seguimos. De cualquier manera, nosotros acatamos la conciliación obligatoria, nosotros sí respetamos lo que dice la Secretaría de Trabajo, no como algunos funcionarios de la provincia que no respetan ni siquiera lo que está homologado en esa Secretaría y bueno, seguiremos charlando solicitando la recomposición salarial, el pago de lo que tenemos atrasado, de lo que nos debe y bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas en la próxima reunión y los conflictos son varios. Todos, lamentablemente, son monetarios, digamos, ¿no? Nosotros, les quiero recordar que en el 2019 fue la última paritaria que firmamos con la gente de la provincia, después de eso no hubo más paritaria y no hubo más recomposición salarial para nuestros trabajadores. Después de varias reuniones en la Secretaría de Trabajo, varias adendas que se hizo a esa acta porque aparentemente no se entendía la gente de economía, no entendían lo que habíamos firmado y qué sé yo, bueno, llegamos a un acuerdo y comenzaron a pagar esa deuda del 2019 en marzo de este año en seis cuotas iguales y consecutivas. Cosa que tampoco no cumplió la provincia porque nunca pagaron en término. Es más, la cuota que deberían haber cobrado los compañeros el mes pasado, hasta ahora no hay noticias de que la hayan pagado. Así que ese es un problema. Y el otro es que necesitamos una urgente recomposición salarial para los trabajadores porque desde ese momento no se recibe ningún aumento de sueldo, las cosas han ido aumentando y bueno, lamentablemente así no se puede seguir. No se puede seguir. Nosotros necesitamos que nuestros trabajadores tengan un sueldo digno. No que ganen una fortuna, pero un sueldo digno que les alcance para vivir. Nada más. Tan simple como eso. La verdad que no sé, sería hacer un pronóstico que no lo tengo yo muy clarito, lo que sí sé es que si no tenemos soluciones seguramente nos reuniremos con la gente y se incrementará la medida de fuerza. Eso es seguro porque la gente está enojada, está bajando los brazos, está descreída de los funcionarios y bueno, lamentablemente si no llegamos a una solución seguramente puede haber más medidas de fuerza. La verdad que no se puede seguir. La verdad que no se puede seguir. Gracias.